Con empate se despidió Alianza Petrolera de los cuadrangulares semifinales y de la temporada 2021. El equipo petrolero igualó 2x2 frente al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro. Pudimos haber hecho más, pero es una experiencia que vivimos. Muchos de los muchachos la primera vez que están en un cuadrangular y esto suma. Esperamos que la próxima temporada pueda ser mucho mejor. Alianza Petrolera inició ganando el partido con anotaciones de Brian Hill. El equipo de Barranca Bermeja dominaba las acciones y con el marcador a su favor se fue ganando el primer tiempo. Y en el balance, tanto personal como en lo grupal, pienso que ha sido muy positivo. A pesar de que uno de los objetivos que teníamos era llegar a la final, no se nos dio, pero pienso que mejoramos muchísimo. Como lo había dicho anteriormente, veníamos de un semestre muy complicado donde no logramos ganar ningún partido y bueno, la llegada del profe, de nuevos compañeros, los que llegaron la verdad que nos aportaron muchísimo. Entonces pienso que el balance es positivo a comparación a lo que veníamos teniendo el primer semestre, este semestre fue mucho aprendizaje y de muchas cosas buenas. Para la segunda mitad del Unceno Vinotinto consiguió el descuento y posteriormente la igualdad para dejar el partido dos por dos. Se prestaron los espacios, segundo tiempo la misma necesidad y el ímpetu de Tolima por ahí no nos permitió salir mucho. Luego las variantes de Tolima hacen un efecto positivo en ellos. Con este compromiso Alianza cierra su año y los jugadores entran en un periodo de vacaciones.